Bienvenidos. El Ministerio TIC trabaja por desarrollar espacios de alto rendimiento para la investigación y el desarrollo de modelos de inteligencia artificial. Es así como a través de la construcción de los Centros Potencia complementamos la Estrategia Nacional para el Desarrollo y Adopción de la IA en el país. Son infraestructuras que tendrán acceso a Internet, capacitación, entretenimiento y otras alternativas de servicios TIC, con enfoque de experiencia en inteligencia artificial, dotados de computadores, tablets, gafas VR, espacios de juegos y aprendizaje para niños y niñas entre los 3 y 8 años, en los que podrán disfrutar de actividades interactivas y educativas que estimulen su desarrollo. Además, espacios de juegos y realidad virtual para jóvenes y lugares de coworking, capacitación y gobierno digital para toda la ciudadanía. Los Centros Potencia le apuestan a masificar los conocimientos sobre inteligencia artificial, generando competencias digitales y formación académica en áreas técnicas, para la producción de contenidos digitales, aplicaciones y desarrollo de software. Todo esto se realizará en espacios tecnológicos con apoyo de asistencia virtual y herramientas que permitan promover la investigación con el uso efectivo de las TIC. Tendremos presencia en todas las regiones del país. Se desarrollarán 60 de estos lugares, completamente dotados y basados en el tamaño de la población a atender, se definieron tres tamaños de centros, tipo A, B y C, con áreas comprendidas entre los 500 y 1.000 metros cuadrados. A la fecha se han asignado estos centros a 26 departamentos para un total de 58 municipios y con el compromiso de llegar a más territorios de la geografía nacional. Los Centros Potencia representan una oportunidad para democratizar el conocimiento, potenciar el talento, impulsar la creatividad y mejorar la calidad de vida de las comunidades. Gracias a una iniciativa pionera y ambiciosa, el Ministerio TIC transformará la realidad de millones de colombianos, que actualmente no tienen acceso a las TIC o no las usan de manera óptima. Los Centros Potencia son una gran oportunidad de avanzar con la tecnología gracias al Ministerio TIC. Es así como el mundo TIC avanza y nosotros te lo contamos para dejarlos en contexto.